Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños millonarios que sean muchos, muchos más y espero poder estar siempre acompañándote, alentándote y estando en muchos, muchos lugares contigo Feliz cumpleaños millonarios Para mí, tú eres el primer amor Feliz cumpleaños millonarios Gracias por esos 74 años de alegría Feliz cumpleaños número 74 millonarios Millonarios representa para mí identidad y el mejor momento que he pasado con el equipo lo viví en la final del 2012 en la tribuna azul cuando Luis Delgado tapó aquel penal Feliz cumpleaños número 74 millonarios Mis mejores momentos la estrella 14 y haberle ganado el título al hijo Misionario representa para mí el orgullo de ser rolo Hola, soy Manuela Sastre soy hincha de millonarios pertenezco a la barra trinchera norte Gracias Manuela Hola, soy César Sastre presidente fundador de la barra trinchera norte que se ubica desde 1996 en la tribuna de oriental costado norte Hoy estamos muy felices porque está cumpliendo años la razón de nuestras vidas Millonarios 74 años de glorias, de alegrías y seguramente van a seguir pasando y vamos a seguir estando ahí en el estadio y en todo Colombia y en el mundo apoyando esta linda razón de vida que se llama Millonarios Feliz cumpleaños millonarios de mi vida Feliz cumpleaños para Millonarios en sus 74 años de existencia le brindan los tomandos El momento más importante para nosotros o personalmente fue la consecución de la estrella 14 después de tantos años Salud por eso y larga vida Millonarios Feliz 74 años Millonarios Les habla Henry Rojas Para mí Millonarios representa amor y respeto y el momento más significativo que viví fue cuando le marqué el gol a Santa Fe en la final para ser campeones Feliz cumpleaños Millonarios 18 de junio de 1946 74 años después solo me queda decirte Feliz cumpleaños Embajador Existen amores que se transmiten generación tras generación y el amor que sentimos por nuestro equipo es simplemente perfecto Hoy queremos desearte un feliz cumpleaños Millos siempre hemos estado contigo sufriendo, riendo, llorando con muchas alegrías juntos así que ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Millos! Los saluda a Nico y Conis quiero aprovechar a través de ustedes para saludar a toda la hinchada azul con motivo de este nuevo cumpleaños de Millonarios un gran abrazo para todos Más de 38 años y es lo a mi millos somos una de las mejores hinchadas a nivel de Latinoamérica siempre en las buenas y en las malas pase lo que pase siempre tus hinchas estarán contigo Millonarios Bueno amigos, les habla Nelson Ramos y quiero desearles un feliz cumpleaños a toda esa hinchada de Millonarios a toda esa hinchada que nos acompañó desde ese inicio, en ese 2011 quedando campeones de Copa Postón siendo gran partícipe en esa estrella número 14 después de tantos años de espera en el 2012 bendiciones éxitos amamos este equipo lo amo a este equipo y por eso hoy doy gracias por los mensajes que me piden ustedes para enviarles en este día de cumpleaños entonces para mí es un honor un agradecimiento total espero en algún momento poder volver a ese gran club y devolverle un poquito de todo lo que me dio en mi vida futbolística Quiero enviar un saludo muy especial al equipo de mis amores en su cumpleaños número 74 que sean muchísimos malos que podamos celebrar y que sigamos siendo parte de esta gran historia cuídense mucho para que muy pronto volvamos a volvamos juntos al estar